y 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 para el video y 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 ya entiendo voy a estar ahí pegado ahora ooooh esta bienvenida y gg la mancha en el metigol bien jugado bien jugado bien jugado ok en el metigol ya gane pero no lo grabamos así que así que no cuenta que tal gente pequeña interrupción si les está gustando el video no olviden suscribirse dejar su like y activar su like y activar la la campanita. Los dejo continuar con el video, gracias. ¿Se ve? ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, no sé. ¿Así? Ok. 1-0. No, esas son. La acabo y poné yo. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. 3-0. 2-0. Esa. Nakal. Está ganando la fuerza y no la inteligencia acá. Opa. Uff. Uy. 4-2. No, no, no. No, no, no. Mi propio defensor. Me hizo la misma acabo. 4-3. 5-3. Mi defensor es tan re trojito, boludo. Sarkero. 6-3. Sí, 3-3. A 11. 6-4. 7-4. 7-4. Ay, qué bueno. 7-5. 7-5. 8-5. 10-5. 7-5. 8-6. 9-9. 6-0. 8-9. 10-6. 8-9. 9-9. 10-4. 11-9. La distracción, miren, 8-4, 8-5, 8-5 Ah, y lo despiden solo y me hacen bueno en contra 8-6 8-6 Disporir le ponen Remango Uff, el defensor ¿No pasa? Ay No voy a hablar 8-7 9-7 9-7 Ay, qué paja 8-8 Uff, el defensor Uff, qué fue ese gol Re mentiroso ¿Fue por acá? Sí, sí 10-8 Más point ¿Qué tal jugando? Ojo, ojo Ojo a la que viene ahora Una manera de ganar Bien jugada, bien jugada Me sacaste un montón de puntos igual Bueno, hicimos dos games Ahora el tercero nos acabamos de topar Eh, bastante bien No, otro metegol Piedra, papel, tijera A ver qué sale Piedra, papel, tijera Bueno, dale Hacemos piedra, papel, tijera Ya Piedra, papel, tijera Ya Piedra, papel, tijera Ya Ah, ok A tres, a tres Piedra, papel, tijera Ya Piedra, ok 1-1 Piedra, papel, tijera Ya Eh, 2-1 No, a tres Tres puntos No, a tres es dos de tres No, bueno, a tres puntos Ok, ok Es como romajo 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, ya 1, 2, 3 No Me voy a jugar Me voy a jugar La buena piedra Nada le gano 1, 2, 3, ya 5, ya 5, ya 6, ya